bueno continuamos con resident evil 4 un modo profesional y como pueden ver voy muy mal de lo que es munición de vida llevo viejo ahorita pero no es suficiente de hecho me voy a tener que echar una porque si me van a matar ahorita para la boy terriblemente mal en el episodio pero en la parte de esta del camión me eché todas las que tenía de la striker bueno pero ya se llevan a mi amiga y ver eso ha historia tal vez que puedes resist pero no puedes poder desarpear te pregunto a mi ashley y ¡Ashley! ¡Ya ha comenzado! Bien, como podemos escuchar, tenemos a alguien cerquita. ¿Quién nos va a querer venir a joder? Vamos a ver aquí, no hay nada. La nota es Sadler. Nuestro plan. Por culpa de esa gente, hemos perdido al alcalde Méndez y a Salazar. A pesar de todo, seguiremos el plan establecido. Sin embargo, he de admitir que la pérdida de mis leales hombres supondrá un ligero revés para la misión. ¿Qué le vamos a hacer? Reemplazar esas bajas no van a ser fácil. Debo elegir sabiamente, pues la plaga se apodera de la conciencia de sus huéspedes. Si los elijo mal, podrían traicionarme. Necesito hombres dispuestos a dar sus vidas por mí. Aprendí la lección cuando Cera me traicionó y no cometeré dos veces el mismo error. En esta hora definitiva no puedo permitir ni permitiré que nadie se interponga en mi camino. Vamos a ver quién nos encontramos aquí. No, no. No, no. 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 Eso es lo mismo. Sabes que conocí a Wesker mucho antes de ti. Vamos a ver de pronto si lo hiciste. Sí, vamos a ver. Krauser. Nuestro Ben amigo Krauser está de vuelta en el juego. Bien, maldita la escopeta. Voy a intentar hacer aquí mucho con cuchillo. Así que pues que esto sea algo tardado. Vamos. Joder con la plaga. Bueno, vamos a intentar avanzar así. Avísame de dónde salís, Foto. ¿Y aquí para dónde? ¿Por aquí es? No, hombre. No había nada aquí. Por gusto. Joder con estos. Ni modo, me toca avanzar eso porque si no, me van a vaciar de balas todavía. Joder, ¿por qué apuntas para allá? Uy, este Foto. Joder. Joder, no. La pena que me eché la vida, ya me la echaron. Y no había nada. No, no recargués. Joder, esta zona. Creo que es esta, no estoy seguro. Ah, no, está ya esto en el Krauser. Así que esto nos lo agarramos de chill. Es un tiempo. ¡Suscríbete al tiempo, comrade! ¡Crauser! ¡Suscríbete al cajero dos años hace dos años! ¿Es eso lo que te dijo? ¡Suscríbete al que te mató Ashley! ¡Suscríbete al rápido, como esperábamos! ¡Suscríbete al que tú y yo se conocemos de donde llegamos! ¿Qué quieres? ¡Tremenda escena que se marcaron aquí! ¡Suscríbete al que te mató! ¡Hasta que dejé que se marcar! ¡Claro de hablar! ¡Mirá, comrade! ¡Y a machacar el cuadrado de X! ¡No mames que fallé! ¡No mames! No me fijé cuando hizo el cambio de botón. ¡No! ¡Ahí está! Sí, no me fijé en el cambio de botón, solo le seguí dando las veces anteriores. ¿Cuál vestido rojo no mames? Quizás otra vez. ¿Te disfrutas de la reunión con tu viejo amigo? De hecho, lo hice. ¡Muchas! No me gustaría que mis invitados en la isla se sienten... No me gustaría agradecerle, ¿no? ¡Ah! Tengo una idea. Desde que estás aquí, ¿por qué no te introduce a ti? ¿It? ¿Debería que te ocupes? No me recorda el nombre, ¿no? Un momento de senior, quizás. ¡Oh, no! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Encontrate la divertida! Y vamos contra It, ese desgraciado. Este es el cuchillo de Krauser ya, ¿verdad? Ya perdimos el propio delío. Y... Joder, esta sonda, ja. Jue-pú, ya casi-me- Casi la riego. nada mal Leon para haber comenzado en un pinche pueblo que se fue a la madre ¿qué? pero si le di vamos, ahora sí uy hasta se detienen ahí cuando le doy vaya, ahora sí ahora sí me detectó que lo hice vemos y nos sentamos todo un admin el Leon aquí no hay tiempo para descansar simón Lido vi algo sin querer balas voy terrible contra el it apura bro que me lo voy a tener que mamamar sí, ya estoy aquí en el it aquí va a estar el buhonero Simón sabía que te iba a encontrar aquí viejo a ver las notas Luis Cera hasta aquí anduvo Luis reseñaré todas mis averiguaciones sobre la plaga aquí están estos parásitos tienen tres características como ya mencioné las plagas tienen la capacidad de manipular los patrones de comportamiento de sus portadores mucho texto no tengo ganas de leerlo sinceramente vamos a ver aquí plantita roja pura vida ya voy trocar si esto creo que me va a servir también débole 60.000 veamos si podemos trocar algo más la broken no este sí pero potencia es la que más me interesaba 60.000 para ver la más pro vamos a ver qué le podemos vender esmeraldas reloj de bolsillo esta madre esa todavía no 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 me alcanza todavía para darle la especial me hubiera servido contra el it me alcanzaría si vendiera esto pero voy a perder bastante bastante dinero aunque no sé si habré pasado el tesoro ese no me falta un ojo mejor no creo que la especial te da mete como 100 balas no 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 es a la vez por eso la quería voy terrible vamos déjole ni modo hay que seguirle donde estoy todavía falta él hubiera comprado un lanzagón misiles al buhonero así hubiera mandado a dormir a los 3 de 1 no sé la vez esta zona son tres módulos los que hay que pasar ni modo vamos por todo vas a creer que caes justo aquí como que no era aquí uy el sistema emergencia aquí estás uy me dejé algo ahí la regué vamos pulsamos este vámonos rápido corre león corre león corre león bien vamos al segundo izquierda joder con este no ya me mató si es que no con las cegadoras quizás lo logro distraer un ratito para poderle pasar joder ir de aquí es que no quiero gastar mucha bala porque no tengo nada y sé que al final está la batalla contra él entonces ahí me va a mandar a dormir 地 a at a a a a a a a a Joder, no, me agarró ¿Cómo matan a esta solo cuchillo? 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 No sé. Sé que sale aquí entonces. Estamos rápido. Ya, vamos, terminamos el segundo. Bien, el tercero es el vencido, no tengo que fallar aquí. No, y aquí con granada lo voy a tener que pasar. Uy. 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 Uy, otra vez. Tengo que ir a dar la vuelta otra vez. Uy. 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 León. León ya va a estar hasta la madre de pelear contra estos monstruos así. Ok. Uy. 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 Joder, ¿y este cuánto va a aguantar? Hijo de tu madre Desperdicié varias balas ahí ¡Sali! ¡Ay, joder, 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 joder! ¡Me mató! De un tiro me dio ¡Joder con este! A ver qué hace más daño 6.5 15 17 hace esta Y hasta 12 No, me la chenchute ¡Joder! Ni tiempo de nada me dio Por gusto me chute en la planta que hay Pero me voy a meter esto porque así el buhonero después me vende más ¡Gracias! ¡No, 2021! ¡No, 2021! ¡No, 2021! ¡Feiquement la noche! ¡No, 2021! ¡No, vivian de calle! ¡No, vivian de calle! ¡No, vivian de calle! vamos a ver qué se hizo uy ya se murió la primera fase ahora sí joder estoy desgraciado tengo que curar otra vez joder vamos a tirarle esta cegadora vamos a tirarle ahí vamos de a poquito cuánta vida tiene desgraciado quítenlo en chuto con esta vamos a tirarle vamos a salir estoy muy concentrado aquí por eso no hablo nada hoy ahí estamos cuando más pues terminada joder cuánto aguanta esto sí es un jefe no mames toda media bro que me eché aquí ay me salió atrás y ahora sí me quedé sin bala ya solo tengo hasta cinco joder joder ya ahí está por fin como que se le pierden los sonidos al juego por rato no sé por qué joder pero toda mi bro que se fue a la chingada no me llamo alcanza para la mejor especial que hay aquí algo bueno nada de hecho ni daño me hizo bueno sí una vez pero porque yo fui el imbécil ahí y aquí qué andas a nuestro para regresar allá quien si no lo necesito verdad no tengo que regresar no a menos que quiera ir con el bonero pero aquí cerca hay otro uy pero esta zona todavía no es la zona de mike verdad porque si ya es la de mike estoy jodidísimo porque ahí aparecen chingas al de de enemigos no hay nada tenía rato de invertir estas granadas uy 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 creo que si es la zona de mike dejémoslo subir porque no quiero gastar palas dejémoslo subir porque no quiero gastar palas vamos cáele no es que esto no le hice daño con la su viejo que compadre este no es tan menso pero una bala si te dejo ir joder 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 que tremendo suplex se hizo tremendo 360 que se aventó si aquí había otro barril vamos a ver ok aquí plantita no creo que esta es la zona de krauser si esto ya es el tito krauser verdad no krauser es casi al final bueno igual no creo que haga krauser hoy a ver que es esto uy ya lo tengo tenemos los tesoros completos bueno el tesoro bueno aquí tenemos ya el tío bubonero vamos a ver que más no encontramos aquí si otra zona de disparo pero ya tengo ese trofeo krauser parece que el viejo Sadler desconfió de mí desde el principio ya me pareció raro que no me permitiera meterme en el ajo completamente a pesar de que el secuestro de Ashley salió a la perfección dada la circunstancia no tuve otra alternativa que recurrir a ella en busca de ayuda tal vez ella sabía desde el principio que las cosas iban a suceder así siempre he creído que sus objetivos eran diferentes a los de Wesker y los míos es la oportunidad ideal para descubrirlo luego tras deshacerme del ion y recuperar la muestra enviaré a Wesker los cuerpos de ambos en una bolsa de plástico pinche caro ya tiene tiempo para hacer sus notitas aquí vamos a vender bueno primero esta madre que en su vida la he usado y esta que vale 35.000 truca striker capacidad siempre no me la recargo verdad o si rifle vamos a mejorarlo bueno la capacidad otra vez la capacidad otra vez ya para eso estoy aquí uy que pasó 80.000 vale la mejora especial de esta cosa como ve la striker uff al menos me la dan recargada y esto es todo lo que llevo de munición y me falta bastante estamos mal pero bueno ya llevo 40 minutos grabando esto así que creo que lo vamos a dejar por aquí espero que les haya gustado ya saben que pueden dar el like el vídeo suscribirse a mi canal y compartirlo con sus amigos y nos vemos la próxima vez que ya están quedando pocos episodios para terminar esto antes de remake bueno nos vemos la próxima bye bye suscríbete y Gracias por ver el video.